Del 5 al 8 se ha celebrado en el Polideportivo de Alicante el Campeonato de España de Taekwondo Olímpico de Clubes. Han participado en la competición los responsables del club Seul Gym Hércules y de la Escuela de Base de Taekwondo de San Roque, que han sumado un total de cuatro medallas de oro y un bronce. En la clasificación general por equipos, el club Seul Gym ha conseguido quedar tercero de España a tan solo unas décimas del primero. El club Seul Gym Hércules, por su parte, presentaba un equipo de Ponsae, otro de Freestyle y una deportista en categoría precadete de combates. De la Escuela de Base de San Roque de Taekwondo fueron las monitoras Arba Tellez y María de Sire Márquez. Esta última fue campeona de España en Individual Ponsae Master 1, mientras que Arba ha logrado la medalla de oro en la modalidad pareja Freestyle Junior junto a Fran Tellez, capital del equipo. El equipo Freestyle también conquistó el oro y estaba integrado por Fran Arba y sus compañeros José Carlos López, Marta Kirkpatrick y Christopher Juan Canovas. Elena Sedeño, de categoría precadete menos 57 kilos, logró asimismo el oro. Laura Iglesias y José Carlos López consiguieron el bronce en pareja Freestyle Junior Ponsae y Marta Kirkpatrick logró un meritorio quinto puesto en Individual Freestyle Junior. Los resultados del equipo han sido una vez más una muestra del esfuerzo de estos deportistas y del gran dimer que tiene el taekwondo olímpico en la comarca.